La piña o ananá es el fruto de una de las plantas CAM más conocidas, pero ¿qué son las plantas CAM? El metabolismo ácido de las clasuláceas, también conocido como fotosíntesis CAM, es una vía de fijación de carbono que evolucionó en aquellas plantas que suelen habitar ambientes desérticos. Estas plantas, sometidas al estrés hídrico y a una elevada iluminación, han diseñado una estrategia fisiológica curiosa y de una forma muy contraria a las plantas convencionales. El dióxido de carbono utilizado en la fotosíntesis es absorbida en la noche y guardado en las vacuolas de las células en forma de ácido málico. Al día siguiente, se libera el CO2 del ácido málico y es suministrado para la formación de hidratos de carbono en el ciclo de Calvin. Como la incorporación del CO2 al ciclo de Calvin tiene lugar con los estomas cerrados, su concentración dentro de la hoja es lo suficientemente alta como para impedir que la enzima rubisco actúe como oxigenasa. De esta manera, se anula la fotorrespiración en estas plantas. Sin embargo, las especies de plantas que causan la fotosíntesis CAM no solo evitan la fotorrespiración, sino que también usan el agua de una forma muy eficiente. Fin.